Bienvenidos a Viar Seat, él es Ricardo Piña, mi nombre es Ariana y pues bien, nos encontramos en el área de servicio donde pulen y retocan para entregarte perfectamente tu hermoso Seat. La persona que nos apoya es Manny, él es el que se encarga de detallar y pulir tu unidad y el que está hasta atrás es nuestro buen amigo Manolo. Él se encarga de colocar las películas de seguridad, de hecho esta unidad lleva película, Rich la está modelando ahí y bien, pues depende, recuerda que la película de seguridad la permitida es, ¿cuál es la permitida Manolo? El 35% A la del 35%, pero bien nuestro buen amigo nos puede apoyar hasta con la del 5% que es la más oscura. Bien, entonces ya sabes, contáctanos, este tipo de cosas son adicionales, si te interesa puedes contactarnos e igual podríamos checar la instalación de tu película antes de la entrega de tu unidad. Mi nombre es Ariana, él es Ricardo Piña y nosotros nos encontramos en Seat, Vallejo.